La comisión era de un día, un lunes, que me displacé a Medellín para hacer las grabaciones de unos CDs que estamos haciendo entre Orquesta Filarmónica de Medellín, Teatro Metropolitano de Medellín y Centro de Divulgación de la Facultad de Artes, que son dos CDs que estamos grabando, que es un CD de música de cámara y otro CD de música sinfónica de mis obras. La comisión era de trabajo para grabar el contenido de los discos que hemos grabado con la Filarmónica de Medellín y en el Teatro Metropolitano, que era el objetivo de ir a grabar. También hemos acordado, hemos elaborado el cronograma de trabajo de edición y de masterización y mezcla de los discos. Y espero que todo el objetivo principal se logró, que se grabó la mayor parte de los discos, de la música, que tenía que volver porque no hemos acabado, pero ya no era de comisión porque eran solo unas cuantas horas. Pero ya está acabado el trabajo principal, el grueso del trabajo y hemos acordado también unas estrategias de promoción del disco una vez acabado. Música 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 Música